Volvín a la comedia, nos olvidan a partir Ramón en su bohemia, no se quiere despedir De volar nuestras almas, tanta ganas de cantar Voz popular, se quedará en ti Nadie jamás la cazará Lo matarán al carnaval Tu voz ha conquistado, el amor de los barrios Noche de carnavales, impulsar la muchachada A seguir cantando hasta el amanecer, estornando el tropa del paisaje Un tiempo, ay que quiero volver El pueblo ya está extraño, es difícil el momento Nuestra vida ha cambiado y el mundo es un lamento Suena la sirena de la reflexión, tiempo que no duelen en el corazón Cantar, frenar el viento Carnaval, he dejado tanta vida por quererte Colombinas, de alas abiertas Y que al fin, otra vez volverán Carnaval Carnaval, porque no queremos volver a equivocarnos Por más que el retorno no se ve algunos años Otra vez reirás, otra vez cantarás Volveremos Si debes decidir no te olvides lo realmente urgente El llamado al amigo que un día aprendió tus urgencias La sonrisa para el compañero que luchó a tu lado Extenderle la mano al que ayer valoró tu presencia Dale ahora Corregir defectos, cuidar tus afectos Dale ahora Pedir los perdones que te correspondan Nuestra urgencia es cantar con ustedes en la despedida A cantar Dale ahora Porque mientras existamos gritas sobre este planeta Habrá luz de alegría y esperanza en nuestro camino Para darnos la fuerza interior que necesitamos Mis hermanas Mis hermanos Que se armados siempre unidos Volverá Desde las guaras El viejo pueblo encadenar En febrero en los cielos deshablados Lo urgente será aplauder Y abrazar Contestar Con el reinado de Dios Vuelva a levantarse el telón Recordar cual es tu obligación Dejar salir ramos del corazón Con amor a que se va Contestar 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 Caricia de un amor Trinando de emoción Cada año Cada año regresarán Cada año regresarán Y el tablado la abrazarán En el barrio se quedará 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 Adiós Adiós mi pueblo, adiós Coraje de campeón Resistirás A ver feliz De tus cenizas Renacerás Volverá Desde la aduana El viejo pobre Eran Coraje de campeón Gracias.